Pregunta Spanish Boyd si existe algún país actual que se amolde totalmente a tu pensamiento político-económico y si no, ¿cuál es el más cercano? Totalmente no, ni muchísimo menos. De hecho, en parte mi pensamiento político-económico sería ausencia de Estado o prácticamente ausencia de Estado, y eso de momento no sucede por desgracia, pero uno que se acercaría lejanamente, pero se acercaría, al menos está mucho más cerca que otros, sería dentro de Europa Suiza, que no por casualidad es uno de los países más ricos, no solo de Europa, sino del mundo. También uno de los más pacíficos y uno de los que disfruta de un crecimiento más inclusivo, es decir, con menos desigualdad y donde existe, como se suele decir, una mayor igualdad de oportunidades o, prefiero llamarlo, libertad de oportunidades.